En redes sociales circulan videos del impresionante momento que por poco termina en males mayores y es que un verdadero susto se llevaron dos mujeres en la costa de California cuando una gigante ballena jorobada casi se las traga mientras disfrutaban de las tranquilas aguas del mar. De acuerdo con información de los medios locales y los videos que circulan a través de las redes sociales, las dos mujeres se encontraban a bordo de un kayak remando tranquilamente cuando fueron sorprendidas por el gigante marino que surgió de las aguas profundas y abrió su boca para tragársela. En los videos que circulan por las redes sociales se ve el momento en que el animal se desplaza sobre el agua y atrapa a las dos mujeres en su boca, sin embargo segundos después las libera en medio del mar. Las mujeres no sufrieron ninguna lesión, sobrevivieron y fueron atendidas inmediatamente por los organismos de socorro y los testigos presentes solamente se llevaron el susto de sus vidas. Según lo reseñado en diversos portales, si bien hubo temor porque la ballena jorobada intentara devorar a las dos mujeres, se sabe que es imposible que este tipo de animales pueda realmente devorar a un ser humano ya que el tamaño de su garganta es muy pequeño y solo está hecho para tragar peces pequeños. Así que a pesar de su tamaño, las ballenas jorobadas no comen humanos. Suscríbete al canal y comparte el contenido informativo que llevamos para ti. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.